Churra puta madre Chilo Cuida ese pato Nooo ni merga Está bien caro la cosa maestro Bájale la verga A ver Oye tranquilo viejo Bájale ese pato sinche madre Necesita una manzana para la cruda Bájale las cosas Bájale la verga el precio Bájale el precio puto Que te dio lo puteo Bájale el precio puto Mátalo mátalo te está pegando Mátalo madre que te das puto Ay verga vino Perro gracioso El precio perro No No lo viste Acaso no lo viste venir Huevo estoy nadando Ven para acá Ven para acá Ven para acá Buuuu 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 La llevó a la corriente Hay más Hay más Ha prohibido pescar aquí maestro Vájese la verga La vi Hay que correr la borra Le damos la doña Vamos por la doña Vamos por la doña Vamos violarla Vamos violarla Ah caray Eso sí me interesa Vente mija, vente mija Vente mija Vente mija Vente mija Vente mija Vente a la vez wolve Release muento Vente mija Perga Canel lo hace Órale perro Es mio Ya la verga Ya la verga Buitame No estas perro No estas porrugia Que madre pinche graño Vamos a entrar paca Ya la verga puto Acaame Ocaame 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 Sin embargo esta madre Estaba de perro No esta verdad Te pe... Te pe... Pares de pelo Lo en... Esperaba Esta vez Estoy desgraciado Jajaja Esta vez Me caigo Chinga baby Y que pendejo ¿Dónde? Jaja Carga mio Jaja La vuelta Ha Jaja Jajaja Jajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.